Bueno, después, es una obsesión de Andrés Fácil, hay que decirlo, lo quiso en otro mercado de pases, lo quiere nuevamente ahora, Vélez lo ha declarado transferible al jugador, así que bueno, como lo quiso en el último momento cuando recién salía de instituto y era pretendido por muchos clubes, Guido Mainero nuevamente en el Rare Tarderes, lo que esta vez está cerca, sí. ¿Qué más? Tairo Moreno aún no ha llegado a trabajar con su compañero, está en coro, Tairo Moreno, llegó en el día de hoy, pero recién lo va a hacer el día lunes junto a la par de sus compañeros, Tairo Moreno llegó a coro y seguramente la semana que viene va a trabajar en la par de sus compañeros para arrancar la parte más exigente de la pretemporada. Lo último, Gato, ya nos vamos. Fin de semana libre para el equipo de Alexander Medina, así que el día lunes juegan a trabajar para el ruido de la moto en Barrio Jardín, así que bueno, seguramente la parte más exigente se realizará en Buenos Aires y en el País Paraguas 2.